El presidente electo aseguró además que sí venderá el avión presidencial, pero no en este momento, luego de que Gustavo Jiménez Pons, presidente del grupo GBS Air Enterprises, ofreciera hasta 1.900 millones de pesos para comprarlo. Empresario que, por cierto, ya pisó la cárcel porque ha sido acusado de varios fraudes, imagínese usted. López Obrador aclaró que la negociación de venta se hará hasta que recaben toda la información financiera respecto a todas las aeronaves. Pons fue acusado, como le digo, de fraude por Eurovips en 2006 y estuvo preso en el año 2010. Obrador descartó, eso sí, utilizar el avión que no tiene ni Obama. Y en atención a las múltiples manifestaciones. Que no me voy a subir ese avión, ni como lo planteó el señor ayer, de que si lo compra él, me lo va a prestar para que yo vaya a países a cumplir compromisos de Estado. No, yo voy a seguir viajando en aviones de línea. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.